Música Dicen Chucho, Jacinto y Ramón que la cosa está a que arde Dicen que la situación no está buena para nadie Pero Pablo, Felipe y Simón no salen de fiesta y baile Y exclaman con emoción, la cosa está mejor que antes Todo es según el color del cristal con que se mira Unos tienen dinero a montón y otros solo dolor en la vida Todo es según el color del cristal con que se mira Cuando es noche allá en el Japón, por acá todavía es de día, Señor Todo es según el color del cristal con que se mira Contaba un tipo pan, el pan que no comía Ese mismito pan que el de atrás recogía Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Esta tierra está llena de gente, cada cual lleva un mundo en su mente Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Ay, aprende mi filosofía, que no hay más opinión que la mía Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Esta vida es como una pintura, cada cual lleva un color del cristal con que se mira Cada cual lleva un color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Para durar, mira, calla y aprende Que en el mundo hay mil lenguas y hay mil clases de gente Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira En la vida encuentro tipos que creen que todos lo saben Y no encuentran cerradura donde meter una llave Todo es según el color del cristal con que se mira Esta tierra que está llena de gente Cada cual lleva un mundo y su mente diferente Todo es según el color del cristal con que se mira Para unos la vida es un sueño Para otros una pesadilla Todo es según el color del cristal con que se mira ¡Gracias!